En medio de una crisis política e institucional que se ha traducido en manifestaciones pacíficas de la sociedad civil, renuncias de ministros y viceministros del Ejecutivo y discrepancias en el seno del Congreso Nacional, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, seguirá siendo inmune a una investigación solicitada por el Ministerio Público y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de este país, CICIC, por financiamiento electoral ilícito. La mayoría de los diputados del Congreso votó por mantenerle la inmunidad al mandatario y archivar el informe de la Comisión Pesquisidora. Tras esta decisión, el gobierno de Guatemala reaccionó a través de un comunicado. Lo resuelto debe ser comprendido dentro del contexto de la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho, el cual debe prevalecer. La solución de la problemática del país, que proviene de años atrás, es una tarea compartida, en la cual la ciudadanía comprometida puede contribuir de forma significativa de la mano de las autoridades democráticamente electas. Jimmy Morales, desde que empezó la crisis institucional, cuando el Ministerio Público solicitó su investigación y él declaró persona no grata al jefe de la misión de la CICIC, Iván Velásquez, ha reiterado que el país necesita un diálogo. Desde entonces se ha reunido con diferentes sectores, todos a su favor. Sin embargo, hasta el momento ha evitado reunirse con aquellos otros que exigen su renuncia. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha exigido que el diálogo sea incluyente y que represente a todos los sectores sociales del país, de lo contrario, no tendría validez. ¡Gracias!